Música Esto es en el municipio de Santa Briz Todo tirado, hojas tiradas, papeles Es verdad que la gente es muy guarra Estamos en la casa del vino Aquí vienen, suelen venir turistas a degustar vino Y la verdad que da pena Mascarillas por el suelo Todo hecho un auténtico estercolero Botes de refresco, hojas de palma En fin, también es verdad que la gente es muy guarra No sé qué está pasando Pero aquí todo el mundo pasa de todo Ya digo yo que Hemos cambiado muchas cosas Y el sistema está podrido Pues nada Música 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 Música